BAN Protocol BAN El proyecto Blockchain BAN Protocol es un proyecto que busca crear un sistema de agregación y conexión de datos para que los desarrolladores puedan acceder al mismo por medio de una potente API, interfaz de programación de aplicaciones, con la cual pueden acceder a un potente oráculo blockchain y obtener la información que necesiten para sus aplicaciones. Esta es una función especialmente útil para aplicaciones DEX, donde la información de precios de los activos llega gracias a oráculos como BAN Protocol y de allí la lógica de los DEX es capaz de permitir las operaciones que deseen a sus usuarios con un precio que refleja el precio real del mismo. BAN Protocol se encuentra implementado en la red Cosmos, así lo obtiene una alta velocidad de operación, bajas comisiones, pero lo más importante, la capacidad de integrar distintas redes de forma sencilla. Hay dos formas muy sencillas de comprar esta criptomoneda. La primera es directamente desde la web de Bit2Me. Vamos al menú de Comprar y luego a Más criptomonedas. Allí nos aparecerán todas las criptomonedas disponibles de Bit2Me. Elegimos la criptomoneda deseada y pinchamos en Comprar. Nos aparecerá una pasarela de pago donde elegir la cantidad de euros o criptomonedas que queremos comprar y pulsamos el botón Pagar. Se nos abrirá una nueva ventana donde tenemos que ingresar en nuestra cuenta de Bit2Me y así poder terminar la compra. Si todavía no tienes cuenta, puedes hacer una de manera rápida y sencilla. Te dejamos otro tutorial para crear una cuenta con nosotros. Haz clic aquí arriba. La segunda forma de compra es directamente desde nuestra wallet. Buscamos la criptomoneda entre todas nuestras wallets y pulsamos en Comprar. Seleccionamos el método de pago, ya sea por tarjeta, efectivo con TicketBit, monedero euro o transferencia bancaria. En este ejemplo elegimos monedero euro, pulsamos Pagar y aceptamos la compra. Como podéis ver, es muy sencillo, así que te invitamos a comprar en Bit2Me desde hoy. Además, si es tu primera compra con nosotros, te regalamos 5 euros por una compra de 100 euros o más. Te dejamos el link en la descripción y en los comentarios fijados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video